La franquicia de Quake nos llevan a los eventos en un futuro no muy lejano de nuestro planeta tierra, con la invasión de seres grotescos, tanto como de otra dimensión, como extraterrestres mitad cyborgs, los cuales buscan apoderarse de nuestros recursos y aniquilar a toda la humanidad. Es en eso que contraatacamos controlando un superviviente, quien deberá de adentrarse los confines principales donde se encuentran estas criaturas y acabar con ellas antes de que sea demasiado tarde. Es por ello que en este video les he traído esta lista de los jefes más temidos de esta saga de videojuegos. En la primera entrega, Cheaton es el jefe final del primer episodio. Es un gran monstruo que vive en el estanque de lava, el cual se encuentra en la casa de Cheaton. La cara del monstruo consiste en una boca vertical con dientes irregulares, sin ojos y sin nariz. El único ataque de Cheaton es recoger bolas de roca fundida de su piscina y arrojarlas al jugador. Estas bolas causan una cantidad considerable de daño, de entre 100 y 120 por un golpe directo, además de tener un radio de daño por salpicadura masivo, por lo que recibir un golpe pero una vez, sería suficiente para matar un jugador que no tiene ningún tipo de armadura, o los 100 de salud estando en fácil y normal. En las dificultades más difíciles, con frecuencia se pondrá más canijo con sus tiros, matando fácilmente al jugador si este anda boludeando para otro lado. El Stroke Fit Boss sirve como el primer monstruo jefe de Quai 4. El torso de Boss se ha integrado en un traje de andar mecánico robótico experimental, que mide poco más de 2 metros y medio de altura, y está diseñado para el combate extremo. Este traje robótico está fuertemente armado con armamento experimental Stroke, ya que posee una pistola de materia oscura para el brazo izquierdo, una pistola de rayos para el brazo derecho, un lanzador de misiles autoguiado montado en la parte trasera, capaz de disparar varios misiles a la vez, y finalmente un cuentagotas de teletransporte montado en la espalda, capaz de lanzar un puñado de teletransportes para convocar a Strokes menores, siendo estos guardias y grons, con el fin de ayudar a Boss en combate. Después de que el traje se daña sin posibilidad de reparación, los nanocitos desmontan todos los componentes del mech, incluido lo que queda del teniente Boss, destruyendo cualquier posibilidad de que sea recuperado como Kane. En Quai 4, Network Guardian, también conocido como el guardián de la torre, es el segundo jefe con el que se pelea en el juego. Es un monstruo alienígena gigante de 9 metros de altura, que ha sido asimilado por los Stroke, y sirve como guardián de las tres torres que rodean la torre Nexus en el corazón de la ciudad capital de Stroke. La insignia Stroke está tatuado o marcado en el área de su estómago. Este enemigo está equipado con un jetpack, lo que le permite volar rápidamente entre las tres torres a voluntad, convirtiéndolo en un defensor antiaéreo extremadamente eficaz. Está equipado con un par de cañones montados en el antebrazo, con el de la derecha que es capaz de disparar una extensión similar a un escopete de varios rayos blaster, mientras que el de la izquierda es capaz de disparar cohetes y a dos grandes individuales, similar al disparado por el heavy hover tank. El guardián también puede lanzar un único y enorme cohete, MIRV al aire para crear una lluvia de pequeños cohetes que se dirigen hacia el jugador cuando está cerca de la muerte. El Hornet, también conocido como el jefe volador, es una clase especial de Stroke superior a la del Tank Commander en Quake 2. Parece que tiene una cabeza y un torso humano, que sobresalen de un gran cuerpo parecido a un insecto con seis patas, tipo colgado hacia abajo. El Hornet tiene dos pinzas muy grandes y ensangrentadas sobre su cabeza, de donde cuelgan las cadenas gemelas. A pesar de estar cubierto de sangre, Hornet nunca las usa para luchar contra el jugador. Tiene la habilidad de volar como un ícaro. Además de los monos de cadena doble, el Hornet tiene un lanzacohetes colocado debajo de su cuerpo, que dispara cuatro cohetes a la vez. El primer encuentro del jugador es dentro del Big Gun y debe ser destruido para continuar. También se encontrará uno protegiendo el hangar principal, pero se puede dejar solo si el jugador pasa corriendo y sale de la percha antes de que lo alcance. El tercero es un nivel secreto que el jugador puede evitar por completo de todos modos. Armagon es el jefe final del primer paquete de misiones de Quake, llamado Scurse of Armagon. Toma la apariencia de una criatura parecida a un ogro, que ha sido fuertemente modificado con poderosas armas de fuego y piernas robóticas. Estas mejoras le dan al Margon las capacidades de armas que no se han visto antes en el primer Quake. Los lanzacohetes de Armagon le permiten devastar al jugador en segundos, y sus piernas mecánicas también le dan una gran velocidad, lo que le permite a Armagon superar al jugador, cerrando fácilmente la brecha entre los dos. Está constituido por dos modelos separados, siendo su carne y sus piernas. Armagon es uno de los enemigos más duros de Quake, pero hay algunas ventajas que el jugador puede aprovechar para que esta pelea no sea demasiado difícil. La arena está rodeada de pilares, así que se deberá de hacer uso de ellos como cobertura para evitar los ataques infernales de Armagon. También hay que asegurarse de tener munición completa para el Thunderbolt, el Laser Cannon y el Super Nailgun, que son las mejores armas contra él. Subnigorat, cuyo nombre en código es Quake, es el gobernante absoluto de los monstruos en la realidad y el jefe final de la primera entrega. Subnigorat, conocida como la Madre del Infierno, la Madre Total y la Diosa Bruja, es la madre de todos los monstruos que deambulan por las dimensiones del juego. Ella ha engendrado un ejército para invadir la tierra, utilizando la propia tecnología de Portal de los Humanos. Había planeado usar las cuatro runas para causar tal destrucción, pero el jugador buscó las runas y las usó para obtener acceso al pozo de Subnigorat al enfrentar a la Diosa Bruja. Ella se parece físicamente a una enorme criatura demoníaca con tentáculos, con tres enormes extremidades en forma de zarcillos que se extienden hacia arriba desde su masa central sangrante. Subnigorat genera cientos de demonios, pero no tiene ataques propios, confiando exclusivamente en el poder de sus hijos. La única habilidad de combate de Subnigorat es su defensa imposible. Ninguna de las armas del jugador puede dañarla, haciéndola prácticamente invulnerable. La única forma de matarla es usando la esfera con púas. El Super Tank, también conocido como Tank Guardian o Tank Boss, es uno de los enemigos más raros y poderosos de Quake 2. El jugador solo encontrará dos a lo largo del juego. Defienden sectores muy importantes de la ciudad, incluida la red láser en la unidad 3 y la planta de energía en la unidad 6. Poseen una armadura que supera incluso al Tank Commander, siendo aproximadamente tres veces el tamaño del tanque. Se trata esencialmente de un torso de tanque gigante, montado sobre una base de banda de rodadura de tanque de oruga. De ahí el sonido característico de banda de rodadura chirriante, los cuales hacen mientras ruedan. De todos los jefes y enemigos duros del juego, el Super Tank es el más rápido y aprovecha al máximo su enorme pista similar a un tanque, por lo que habrá que anticiparse siempre a sus movimientos antes de que nos haga guacamole. El York es un exoesqueleto Stroke, pilotado por el líder Stroke, el Macron, aparecido en la segunda entrega. El York es uno de los enemigos más poderosos que se enfrenta en el juego, solo superado por el propio Macron. Después de destruir la comunicación del líder, Biederman persigue al Macron, hasta la azotea del palacio y a través de un teletransportador que conduce el enfrentamiento final. Es aquí donde el jugador se enfrenta al Macron 1-1. El Macron siempre irá a la batalla pilotando al York y lo usará hasta que sucumbirá al daño, momento en el que el Macron lo desmontará y atacará al jugador por su cuenta. El único enfrentamiento con el York está en el mapa de Final Showdown, en la arena central del satélite de Macron. El jugador debe ser buen uso de la cobertura, proporcionada por los dos pilares gigantes siendo esto importante para evitar los devastadores ataques del enemigo y contraatacar de poco a poquio. En la cuarta entrega, el Macron es el líder supremo de los Stroke y también sirve como el guardián de los Stroke Nexus y es uno de los dos jefes finales del juego, siendo el otro el propio Nexus. A diferencia de lo que se vio anteriormente, el Macron es una versión más grande y potente construida o elegida para reemplazar al Macron anterior. Este Macron tiene una personalidad notablemente más sádica, ya que a menudo se ríe como un maniático gritando frases intimidantes. En contraste con el Macron anterior, que era un cerebro orgánico alojado dentro de un traje de batalla robótico, el Macron actual tiene una cabeza y un torso linígenas orgánicos, encerrados en un torso robótico gigante fuertemente blindado y cuatro patas mecánicas en forma de araña, midiendo aproximadamente 6 metros de altura. En el centro del torso de Macron, hay una unidad de torso humano a punta que sirve como una fuente de alimentación adicional. El Macron está armado con un cañón de materia oscura multiusos como brazo derecho, que puede disparar una gran variedad de ataques diferentes, como grandes rayos blaster estándar, una serie de granadas estándar, un agujero negro de materia oscura, granadas de materia oscura y finalmente la convocación de aliados. El brazo izquierdo del Macron es una garra de tres puntas que también puede disparar un rayo de materia oscura. También puede pisotear el suelo para crear un ataque de onda de choque de 360 grados, y también puede pisar al jugador si se acerca demasiado. La vidua negra, es el jefe final de Ground Zero, se la encuentra en el último mapa del juego, siendo Windows Lair, protegiendo el pozo de gravedad, y debe ser derrotada para obtener acceso a la computadora de Gravity Wall, con el fin de colocar la bomba de antimateria y terminar el juego. La vidua es el enemigo más difícil de Quake 2, y posiblemente uno de los enemigos más difíciles, si no el más de toda la serie Quake. Ella es el segundo Macron después de la derrota de la anterior, además de tener la capacidad de aparecer en Stalkers, similar a las habilidades compartidas por Medi Commander y Carrier. La vidua es uno de los pocos Stroke Macron, los cuales cuentan con dos formas. Cuando su primera forma sea derrotada, se teletransportará y regresará momentos después, vestida con una armadura más fuerte y armas más poderosas. Y hasta aquí finalizamos con el contenido, ¿A ti que te pareció esta saga? ¿Cuáles enemigos se te complicaron más? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.